Pude arrancarla de mi vida Pude borrarla de mi historia Sufrí un largo tiempo por su ausencia Y le lloré hasta perder la conciencia Pero olvidé que un día la amé Pude de mi fracaso sacar fuerza Pude hablar de ella sin que me doliera Vivir los peores años de mi vida Pero al final logré sanar mi herida Y me olvida que un día la amé Y ahora resulta que vuelve y pretende que la perdone Y quiere que entienda su pena Y que olvide lo que un día sufrí por ella ¿Y dónde estaba? Cuando yo sentí que me moría Cuando todo me importaba nada Cuando cargué la culpa en mis espaldas Cuando la herida diario me sangraba ¿Y dónde estaba? Cuando en las noches me moría de frío Que busque en otra parte olvido Hace tiempo no cuenta conmigo Hace tiempo que logre olvidarla Si llora y le duele Si llora y le duele Pero estar sincero a mí no me interesa Conmigo todo está perdido Hace algún tiempo no cuenta conmigo Hace algún tiempo no cuenta conmigo Hace algún tiempo no cuenta conmigo Gracias por ver el video